Este es el resplandor de León Renacido, gracias al poder divino. ¡Sonda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Lo veo! ¡Imposible! ¡Eres uno! ¡Ongelado! ¡Desaparece! ¡No funcionará conmigo! ¡Lo veo! ¡Puedes huir de los colmillos de León! ¡Mala suerte! ¡Lo veo! ¡Mala suerte! ¡Obsenta al mensajero poder de León! ¡Ongelado! ¡Desaparece! ¡No funcionará conmigo! ¡Imposible! ¡Eres uno! ¡No funcionará conmigo! ¡No funcionará conmigo! ¡Espera que trata mucho de Hicodoro! ¡Te amo! ¡Puedes huir de los colmillos de León! ¡Soypress! ¡No! ¡Gracias! Estuvo rejado ¡Mala suerte! ¡Lo veo! ¡Observa en verdadero poder pelear! ¡No verás mis colmillos súper veloces! ¡Plasma! ¡Relámpago! ¿Llegaste a tu límite? ¡Lo veo! ¡Mala suerte! ¡No puedes huir de los colmillos de Leo! ¡Imposible! ¡Congelado! ¡Desaparece! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres un! ¡No! ¡Lo veo! ¡Congelado! ¡Desaparece! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No caos! ¡Está rápido! ¡Gracias! ¡No queremos perder el rojo también! ¡No queremos perder! ¡No queremos perder! ¡No queremos perder! ¡Conservamos! 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 ¡No funcionará conmigo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Observa el vertanguero! ¡No verás mis colmillos superveloces! ¡Mucha determinación no está bien! ¡Plasma! ¡Relámpago! ¿Llegaste a tu limite? ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Sí, tú! ¡No es posible! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú! ¡No! ¡Eres tú! ¡Lo veo! ¡No! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡No! ¡Observa el vertanguero! ¡Sí, tú! ¡No! ¡No verás mis colmillos superveloces! ¡Plasma! ¡Relámpago! ¡No! 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 ¡Llegante a tu limite! ¡Mala suerte! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Te enteraré! ¡Yo mismo! ¡Volveré a caer! ¿En eso? ¡Uy! buen combate amigo este es el poder de la armadura divina como caballero de oro me avergüenzo